cruzense estamos en morelia como ven este puentecito de madera como ven como ven el agüita no se ve esta muy sucia miren amigos aqui viene el agua no se alcanza a ver pero el agua no esta muy sucia que digamos va corriendo pues no se sale de las casas no se donde sea pero bueno nos unimos aqui por el camino y encontramos esta estatua en base las construcciones no se ven padres aqui en el camino para los que venimos de visita adivinen que me encontre un cinépolis y vamos a Soriana nueve bucanos en tres por todos tambien un tacón madre tres bucanos vamos a ponernos pedos tres bucanos pedos y esos valen del rojo doscientos cuarenta y quinos nuevecientos cae ¿puedo que? quinienta pesos nada mas como seiscientos cigarrita Capitán morgán este el capitano es lo que Comedy 54 un amigo aqui una tortita de tamal pues ya le metimos el tamal banda ya esta el tamalito Y es la primera vez que voy a comer torta de tamar Porque nunca había comido, pero vamos a ver qué tal ¿Qué tal les pareció el pan de panoli? ¿Está bueno? Un buñuelito Vamos a probar mi pan Yo compré esta galletita Que me encantan las galletas, pero vamos a ver qué tal Pues ya estoy aquí probando el pan Y que creen, sabe como la lechiza esa de bebé Pero está muy buena ¿Qué creen, banda? Miren lo que compramos Más bien ahí en el tianguis No les pude grabar porque de verdad Había mucha gente y pues no se podía ¿De qué compraron? Nada, pica materrona Qué chévere Ahorita te lo vamos a mostrar Está delicioso ¿Cómo ven? Pues ya ahorita voy a usar este A ver qué tal ¿Qué se compraron? ¿Quién lo va a estrenar? Unas backwatch Yo Yo Salio Ganona Mira ¿Cuánto, banda? Pues me los vine a traer por acá A ver qué nos encontramos Oh, bueno Mis papitas Esta es la plaza de Morelia, ¿verdad? Estamos en Morelia ¿Y ahora qué vamos a hacer? A aceptar con los que ya estamos muy cansados ¿Por qué? Porque ya estamos y... ¿Por qué está viejito? Pues porque ya, ya la edad ya me llegó ¿Por qué ya le llegó? Pues porque ya Bueno, no sé cómo se llama Pero ahí está esa cosa Es una antena Una antena Ya venimos bajando ¿Es de luz? ¿Qué es de luz? Pero, a ver Es que es una antena ¿Es de luz? ¿Cómo ven? Pues a cualquiera le puede pasar Cualquiera se puede seguir ¿Qué creen, amigos? Con la novedad De que ya nos perdimos Ya nos, ya nos perdimos No sabemos dónde andamos ¿Cómo ven? Con la novedad De que, de que uno va de niño obediente Y vamos siguiéndonos todos a todos Y nos perdimos Pero bueno